El tiempo es oro, su pueblo gana. Con la actuación de... ...Hernando Casanova. Desde Duitama, con un público tan lindo, con la autoridad que requiere un concurso de televisión... ...vamos a realizar el tiempo es oro y yo creo que ya es tiempo de entregar la corona. Voy a entregar la corona a un concursante del Instituto o Colegio Salesiano... ...en el menor tiempo posible. Perdón, les quiero presentar... ...qué grosería... ...a la doctora... ...Luz... ...¿qué dice? ¿Luz qué? ¿Qué? Hace rato me decía que quería hablar con el doctor. ¿No? Luz Alejandra Zambrano. Rifa Juegos y espectáculo secretaria de gobierno. Es soltera. Ella... No, iba a dar el teléfono pero no. No. En el menor tiempo posible. Muy fácil el concurso. Sea reina por poco tiempo. Sempro Televisión está realizando su programa El Tiempo es oro, su pueblo gana. Previamente le damos la oportunidad para que ellos prueben... ...que estas bolas de caucho funcionan, rebotan lo más de bien. El Colegio Salesiano participa... ...concurso, pan y quesito. Muy fácil. Estoy... ...como el culebro dice ella... ...con Los Ángeles de Charly... ...pero me encuentro en una ciudad muy linda. Fraternal. Hace calor. Calor humano, de verdad. Ese cariño que... ...que le inyectan a uno. Ese es el virus, la alegría que hay aquí. De verdad, esa estimación que le dan a uno... ...lo estimulan también bastante. Buah. ¿Qué vamos a hablar? ¡Ah! Estoy con el Colegio Salesiano... ...la doctora Luz Alejandra. Mírenla ustedes. Rifo de juego y espectáculo. Este concurso, fácil. Lo hemos titulado La Oruga. Dentro del neumático, superan la rampa. La cámara lo está mostrando, me imagino yo. Pasan por encima de los costales, tienen que superarlos. Suben a la pasarela. Y el señor que está... ...del Instituto Guillermo León Valencia... ...tiene unas bombas... ...de inflar, pero contienen agua. Y esto a tumbarlo. Sin la tumba, reinicia el ejercicio... ...en la pasarela. Menor tiempo posible. Participan... Cuatro. Entonces, ¿quién es el primero? ¿Tú eres Ligia? Ligia, ¿qué haces aquí? No, yo creo que ya estabas ahí, con los neumáticos... ...puesos que ya vamos a comenzar. ¡A la una! ¡Papá! ¡Yo no sé! ¡A las dos! ¡Y a las tres! Luz Alejandra Zambrano, secretaria de Gobierno. Que en esta oportunidad, de verdad, ella debe tomar... ...las veces de... ...inspectora de rifas, juegos y espectáculos. Los cuatro equipos ya están listos, más adelante ustedes los van a ver... ...ustedes me van a perdonar los furcios... ...el que tiene que equivocar, se equivoca, ¿y qué? Doctora... ...yo le voy a dejar el micrófono para que vea... ...a mí no me da miedo esto... ...a yo... ...vea, yo le hago la cámara así... ...no, eso no... ...no pasa nada... ...yo... ...me voy a defender aquí... ...no sé qué preguntarle... ...porque yo ya sé que me va a responder... ...pero usted quiere decir algo más de Boyacá... ...fuera de la paz, la tranquilidad... ...de verdad ese cariño que el público le infunde a uno... ...lo motiva a uno para estar... ...de verdad... ...hoy... ...este programa es grabado... ...no engañemos al televidente Rafael, por favor... ...no me haga señas... ...no lo engañemos... ...hoy se estaba corriendo... ...estamos en la clásica de Boyacá... ...y habían trancones enormes... ...tan pronto me vieron, me dejaron pasar... ...porque sabían que veníamos para Duitama... ...a realizar el programa del tiempo es oro... ...y aquí estamos doctora... ...¿quiere coger el micrófono?... ...¿sí?... ...¿a qué se habla?... ...bueno primero que todo... ...quiero agradecer a Centro Televisión... ...como lo ha dicho el señor alcalde... ...por haber venido... ...a que conozcan la tierra de Duitama... ...y me parece muy importante... ...que así con estos programas de televisión... ...se haga una invitación... ...a todas las personas... ...para que vengan a Bogotá... ...a Boyacá... ...para que nos visiten... ...porque además encontramos que... ...es una región... ...además de muy bonita... ...tiene muchos sitios históricos... ...y muchos sitios que conocer... ...y muchos sitios turísticos... ...por eso es que es importante... ...que por estos programas... ...se patrocine el turismo... ...que hay en Boyacá... ...y se conozcan diferentes regiones del país... ...uno de los sitios turísticos... ...nómbremelo por favor... ...de Boyacá... ...muchísimos... ...empezando por Villa de Leyva... ...por Munguí... ...munguí... ...por la laguna de Tota... ...tota... ...las diferentes... ...las hoteles de Paipa por ejemplo... ...y zonas tan lindas... ...pueblitos tan lindos... ...como los de Isa... ...y también mismo Duitama... ...que también tiene mucha importancia turística... ...muchas gracias doctora... ...veamos cómo finaliza esto... ...están terminando los lanzamientos del Salesiano... ...6... ...el puntaje... ...del integrado Guillermo León Valencia... ...y solamente veo dos... ...por el Salesiano... ...finalizaron... ...va a ganar el integrado... ...ganó el integrado... ...ganó el integrado... ...la infelicitaciones aquí... ...un punto más para el integrado... ...y aquí se acabó el concurso... ...vamos a ver... ...la otra semana... ...le hacemos un programa concurso... ...parecido a este... ...con otros dos equipos... ...quiere ver... ...como de la escena... ...escribete y en la descripción... ...escribete.